¡Suscríbete al canal! Voy a dejar para que vean, pero de lo que quería basarme básicamente en este video es una portada que creo que no tiene desperdicio, no sé si es un diario o una revista pero se llama The Sun, traducido sería El Sol, y como he hablado en otros videos, El Sol para las sociedades secretas representa a Lucifer, o al ojo que todo lo ve, Messi también tiene tatuado este ojo que todo lo ve en la parte interna del brazo, en la parte externa tiene a Cristo, y esto es muy afín a la mentalidad de las sociedades secretas que siempre tienen una doctrina exotérica para la masa, lo que la masa ve generalmente del brazo de Messi es a Cristo, pero en la parte interna, la parte que no se ve, tiene al ojo que todo lo ve. Según estuve leyendo en algunas revistas dijo como que era el ojo de la mujer que se había tatuado, pero yo creo que claramente es el ojo este de Lucifer. Ver un solo ojo en inglés se dice One Eye y si aplicamos la numerología obtenemos el número 33. La portada de este diario o revista que se llama El Sol, como les digo, se podría traducir simplemente como Lucifer, dice In the Hands of God, o sea en las manos de Dios, y nos muestra una imagen de Messi. O sea, hay bastante satanismo en esta portada porque por un lado estamos viendo el título que hace referencia a Lucifer para las sociedades secretas, y por el otro porque colocan entonces a la figura de Messi a la altura de Dios, o lo igualan con Dios. O sea, esto es afín con la doctrina luciferina porque el luciferiano cree que el mismo puede llegar a ser Dios. O sea, el mazón siempre se dice que parte de la piedra bruta hasta la cúbica, ¿no? Y bueno, me pareció interesante entonces mostrarles todo este simbolismo que creo que no tiene desperdicio. Bueno, a continuación les voy a dejar algunas imágenes de Messi para que vean entonces los gestos. Bueno. Gracias. 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 Bueno. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.